... ...es la imagen del día a esta hora de la noche... ...pasan de las 11 y ya lo ven... ...los principales partidos navarros han metido la llave... ...y han arrancado el motor antes de echar a andar... ...toda su maquinaria electoral... ...UPN a las 10 de la noche... ...en la plaza de Baluarte... ...el Partido Socialista lo ha hecho a las 8... ...junto a su sede central del Paseo de Sarasate... ...como viene siendo tradicional en el Partido de la Rosa... ...a esa misma hora a las 8 también junto a su sede de Carlos III... ...se presentaba el Partido Popular... ...y una hora después a las 9 lo hacía la formación Geroabay... ...en la sede electoral de la calle Nueva de Pamplona... ...los más madrugadores ya los ven en ponerse en marcha... ...han sido los miembros de Izquierda Esquerra... ...que se han presentado en la Plaza del Castillo... ...de la capital Navarra... ...también a esa hora lo hacían otras dos formaciones... ...la coalición de la izquierda virtuale... ...H Bildu que arrancaba en la Plaza Consistorial... ...y el Partido de los Círculos Podemos... ...que se ha estrenado en una convocatoria electoral... ...en el Paseo de Sarasate de Pamplona... ...ahí los están viendo... ...el otro partido de Nuevo Cuño... ...Ciudadanos... ...se ha bautizado en unas elecciones forales... ...en la Avenida de Carlos III de Pamplona... ...a eso de las 8 y media de la tarde. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas noches... ...esto está en marcha... ...y no queda más que mirar al futuro... ...que aparece con ese número 24... ...este mes de mayo... ...ese día será el Día de la Verdad... ...para los grupos políticos... ...el día de saber... ...si todo lo dicho y prometido... ...termina por convencer a esas 478.000 personas... ...que tienen derecho a votar... ...lo que mejor les parezca... ...una campaña que arranca con datos de intención de voto... ...los publicados por el CIS... ...que dibujan un futuro parlamento... ...con 8 partidos... ...UPN y Podemos... ...prácticamente a la par... ...seguidos por este orden... ...de EH Bildu... ...PSN, Queroa Bay... ...Partido Popular, Izquierda Esquerra... ...y Ciudadanos... ...una cosa parece clara... ...todo está por decidir. Bien, pues en este punto de la noche... ...cuando pasan las 11 y 5... ...saludamos a Jordi Rodríguez Virgili... ...director del Máster de Comunicación Política... ...y Corporativa de la Universidad de Navarra... ...¿qué tal, buenas noches? Buenas noches, muy bien. Y saludamos también a Ignacio Uría... ...que es profesor de Instituciones Jurídico-Políticas... ...también en la Universidad de Navarra... ...¿qué tal Nacho, cómo estás, buenas noches? Muy bien, buenas noches. Vamos a hacer buenos he dicho de... ...no sé, solo sé que no sé nada... ...a la vista del último barómetro del CIS... ...o no, Jordi? Sí, yo creo que sí, o sea... ...creo que la campaña va a ser decisiva... ...va a ser una campaña fundamental y básica... ...porque el dato principal que nos ofrece el CIS de hoy... ...es el alto número de indecisos, un 42% entre la gente... ...que va a ir a votar seguro o probablemente... ...es decir, gente que está decidida a ir a votar... ...pero que no sabe, todavía no ha decidido su voto... ...por tanto, estos 15 días de campaña... ...van a ser fundamentales. Nacho. El CIS, tengamos en cuenta una cosa... ...se hizo el sondeo entre el 23 de marzo... ...y el 19 de abril... ...aquí las encuestas van cambiando... ...ya no de semana en semana, sino de día en día... ...y por tanto, estos 21 días que han pasado... ...desde que cerraron sus encuestas... ...pues hemos tenido el caso rato... ...hemos tenido la despedida entre críticas de Monedero... ...en fin, le daría una confianza relativa. Relativa, ¿no? Bueno, tiempo tendremos a lo largo de esta media hora... ...que tenemos por delante para abordar un poquito... ...que ha sido este arranque de la pre-campaña electoral... ...todavía, para valorar estas cuestiones. Comenzamos la ronda de partidos con UPN... ...que ha sido el último en arrancar, como decimos... ...la campaña electoral, todavía en pre-campaña... ...quedan apenas, apenas queda una hora... ...para solicitar el voto. Ha sido a las 10 en la Plaza de Baluarte. UPN ha arrancado su campaña electoral... ...aquí en esta Plaza de Baluarte de Pamplona... ...donde sus dos cabezas de lista... ...Javier Esparza, candidato al Gobierno de Navarra... ...y Enrique Maya, candidato a la Alcaldía de Pamplona... ...han llegado arropados, entre otros, por la presidenta Barcina. Tras la proyección de un vídeo... ...en el que se han escuchado mensajes de los dos candidatos... ...ambos han asegurado que estas son las elecciones... ...más importantes para Navarra... ...en las que la comunidad foral se juega literalmente su futuro. Han dicho que Navarrísimo, su lema es un homenaje a Navarra... ...el candidato Esparza, se ha colocado ya la camiseta... ...con ese lema y que la compañera dice durante toda la campaña electoral. Esparza asegura que el próximo 24 de mayo... ...los navarros tendrán que elegir entre un gobierno liderado por UPN... ...o una coalición de partidos nacionalistas. Este acto ha acabado con una foto de grupo... ...en la que no ha faltado el expresidente Sanz. No votar, abstenerse o votar en blanco... ...es elegir, y es elegir al independentismo vasco en esta tierra. Esa es la realidad y eso es lo que tenemos que contar... ...a todos y cada uno de los ciudadanos. El 24 de mayo está en juego, Navarra, está en juego... ...lo que queremos dejar para nuestros hijos. Otros anteponen la Moncloa, pero nosotros nos centramos en lo fundamental. Navarra es nuestra razón de ser, siempre ha sido así. Y ahora no vamos a dejar de ninguna de las maneras... ...que ese avispero de partidos formado por populistas y separatistas... ...todos juntos, nos quieran quitar ese futuro. Ese futuro al que hemos llegado antes que nadie. Pamplona y Navarra han llegado al futuro, hemos llegado al futuro los primeros. Los mensajes que ha dejado este acto en clave regionalista. ¿Qué cabe leer entre líneas o directamente de lo que acabáis de escuchar, Jordi? Bueno, creo que aquí el mensaje está claro. La campaña de UPN que han presentado hoy es una campaña que llamamos de movilización. Por eso esa llamada del candidato José Javier Esparza a no quedarse en casa... ...o no votar en blanco, porque lo que tiene que hacer es movilizar a los suyos. UPN es el partido más votado, es la fuerza más votada en las últimas elecciones... ...y el riesgo que corren es que muchos de esos electores se queden en casa... ...o elijan otras fuerzas. Entonces, llamas a movilización y de polarizar la campaña. La elección que tienen o que le presentan a los navarros es o un gobierno de UPN... ...o un gobierno de nacionalistas con una amalgama de distintos partidos... ...como han dicho, de nacionalistas, separatistas, populistas. En la vispero al que aludía. Entonces, yo creo que es una campaña de movilización y polarizando en dos bloques claros. Y además, UPN se presenta como el único partido... ...se presenta a sí mismo, me refiero. Se presenta como el único partido que no tiene servidumbres fuera... ...ni en otra comunidad autónoma, ni en Madrid. Que ha hecho referencia al candidato Esparza. Esparza, ni en Barcelona, hay que añadir ahora, por un lado. Y por otro, pues esa apuesta contundente y muy definida por el fuero navarro y el sistema fiscal. Que no olvidemos que está cuestionado por dos partidos, por Podemos y Ciudadanos. Efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir avanzando un poquito más en lo que ha dado de sí esta tarde noche en Navarra. A escasos minutos para que arranque ya definitivamente la campaña y se pueda pedir el voto. María Chivite, la candidata del Partido Socialista de Navarra, ha anunciado un tiempo nuevo... ...porque considera estar rodeada de un equipo que, dice, va a luchar por el cambio... ...y para ello asegura que es necesario un gobierno progresista. A falta de pocas horas para la medianoche y con su llegada, el arranque de la campaña electoral... ...los socialistas han elegido el paseo Sarasate frente a su sede... ...para reunir a muchos de sus candidatos a las próximas elecciones. María Chivite, la número uno para la candidatura del Partido Socialista al Parlamento de Navarra... ...ha anunciado que con ellos llega un tiempo nuevo, un tiempo nuevo en el que olvidar... ...una legislatura dicho desastrosa y de pérdida de oportunidades. María Chivite también ha subrayado que el Partido Socialista presenta un equipo nuevo... ...reocupado por los problemas de la sociedad. Queremos construir la Navarra del bien común y queremos construirlo de la mano de la gente... ...buscando lo que nos une, bajo cuatro principios fundamentales. Nuestro modelo institucional, Navarra no se toca. Fomentar la economía, dinamizarla para que genere empleo, que es la principal preocupación de la gente. Fomentar el estado de bienestar, modernizarlo y fortalecerlo. Y por último, la corrupción. Vamos a demostrar y demostraremos que no todos somos iguales, que somos honrados... ...y lo vamos a demostrar con palabras y sobre todo con los hechos. Porque queremos una Pamplona más humana, más alegre, con más derechos sociales. Bien, pues son los mensajes que han lanzado en este acto, tanto la candidata a la presidencia del gobierno de Navarra... ...y a Chivite como la candidata a la alcaldía de Pamplona, Maite Sporri. Nacho, ahora empiezo por ti. ¿Qué cabe leer de esto que hemos escuchado? El PSN está en una encrucijada porque ha ido empeorando sus resultados en las últimas elecciones. Parece que a pesar de tener un suelo que habrá que ver hasta dónde llega, porque cada elección decimos a ver dónde está el suelo del PSN... ...el problema fundamental es conseguir ilusionar a un votante que ahora tiene una alternativa que combina una ideología de izquierdas con el voto protesta. Me ha hecho gracia lo de la legislatura desastrosa, que comentaba María Chivite, porque habría que decir... ...bueno, la mitad del desastre corresponde al PSN, que ha estado en el gobierno, pero... 11 meses, bueno. Sí, en cualquier caso sí han votado junto a UPN en más ocasiones una vez que habían salido. Pero la situación en la que se encuentra el PSN es de una gran incertidumbre y una vez más jugarán una baza de partido y sagra de partido llave. Indudablemente, y todo el mundo querrá atraerlos porque sin ellos no va a haber mayoría. De hecho, ese eslogan al que apelaba la propia candidata María Chivite, Navarra no se toca, parece que lo quieren poner ya por delante de prácticamente todo. Lo hemos visto, lo hemos visto. Como dice Nacho, se encuentran en crucijada y podemos tener dentro de 15 días una paradoja, que el partido que más cae, que puede pasar incluso en algunas encuestas... ...le dan cuarta, quinta fuerza, sea el que sea el partido bisagra, el partido que decida cuál de los dos bloques puede gobernar. Entonces, estamos viendo que la campaña va a tener dos ejes fundamentales. Un eje más identitario o institucional, que es sobre Navarra y el futuro de Navarra, que ahí se encuentra más cómodo UPN y va a llevar la campaña hacia ese lado. Los nacionalistas están incómodos porque las encuestas del CIES da que prácticamente el 80% de los navarros no quiere precisamente que se toque Navarra. Y el otro eje es el del cambio, donde los partidos de la oposición van a jugar con ese eje del cambio, donde ahí UPN lo que defiende es más la estabilidad frente al cambio. Entonces, con esos dos ejes, el PSN se encuentra de nuevo en esa encrucijada. En el eje identitario está en Navarra, no se toca, y a la vez quiere un cambio. Pero los compañeros del viaje del cambio sí que quieren tocar Navarra. Entonces, de nuevo tiene ahí esa encrucijada y aquí el electorado y cómo apelar a las emociones de su electorado. Pues vamos con el tercer partido, que se arroga efectivamente, lo viene haciendo a lo largo de toda esta pre-campaña, ese cambio. EH Bildu ha arrancado la campaña electoral con un acto en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Sus cabezas de lista al gobierno de Navarra y al consistorio de la capital, ahí los han visto, Adolfo Araiz y Joseba Asirón, han estado arropados por miembros de la candidatura y simpatizantes. Un acto que, por cierto, comenzaba con una canción polémica de la rapera La Chula Potra, a la que, por cierto, la presidenta Marcina llevó a los tribunales. El caso es que tanto Araiz como Asirón han defendido la necesidad de un cambio plural para Navarra y han hecho un llamamiento a la ciudadanía para movilizarse. Un cambio que vamos a construir entre muchos y entre muchas, porque en Navarra el cambio tiene que ser plural, basado en un programa de ilusión, responsabilidad y compromiso de construir una nueva Nafarroa, sin protagonismos ni personalismos. Una etapa de cambio, sin duda, donde imperará por fin la transparencia, donde imperará la honradez, donde imperará la participación ciudadana, el derecho, los derechos de todas y de todos, y, en definitiva, una etapa de justicia social. A los mensajes que ha lanzado la coalición EH Bildu, de Izquierda Berchale. Ellos juegan esa baza y ese eje del cambio, y además un cambio que pasa, como el propio candidato defendió aquí en el debate que tuvo lugar en esta casa, que haya una especie de preacuerdo entre distintas fuerzas políticas, entre Gero Abay, EH Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra, para propiciar ese cambio. Entonces, esta es la política un poco y el eje de su campaña principal. En el caso de Bildu, incorpora a Aralar en estas elecciones, y, sin embargo, parece que los resultados van a ser peores para ellos, teniendo en cuenta que hay un partido nuevo. En cualquier caso, yo creo que se les va a hacer difícil presentarse como un verdadero cambio, porque puede uno rastrear los programas políticos de los últimos 30 años y, prácticamente, la oferta es la misma, con el cuestionamiento de la identidad propia de Navarra, el tema de la educación pública vasca, y, de nuevo, su gran objetivo será movilizar a los suyos, que, al final, es a lo que cada partido aspira en unas elecciones. Seguimos avanzando. En esta noche nos vamos a la sede del Partido Popular de Navarra, ya su candidata a la presidencia del Gobierno, Ana Beltrán, comenzaba la campaña electoral, o este acto previo, destacando que su formación es el Partido del Empleo, de Crear Futuro y de la familia. Beltrán se ha pronunciado así durante el acto de inicio de esta campaña. Beltrán asegura que los populares abren estos compases con mucha ilusión y con muchas ganas de contar a todos los navarros que han hecho esta legislatura y, sobre todo, que pretenden hacer en la siguiente. Un acto en el que también ha tomado parte el cabeza de lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Pamplona, Pablo Zalba, quien ha expuesto el proyecto de Ciudad que quiere su partido. Nosotros somos el Partido del Empleo, el Partido de Crear Futuro, el Partido de la familia y, sobre todo, el partido de los que creemos que sin esfuerzo nada se consigue. Y, además, esto lo podemos demostrar porque lo hemos hecho en esta legislatura. Lo hemos hecho estos cuatro años que ha sido nuestra primera trabajo en el Parlamento. Queremos que Pamplona sea un referente en las políticas sociales, que quien más lo necesita sea el que más ayudas reciba y no el que más chanchullos hace sea el que más ayudas reciba. Bien, los mensajes del Partido Popular, Nacho, que centra buena parte de su campaña, si no toda, en la familia. Sí, es un ámbito por el que han apostado, especialmente en Navarra, conocedor también del votante tipo que les da su confianza. La cuestión es que es inevitable tener en la mente las medidas relacionadas con el tema familiar y, por ende, del aborto. Y tienen una campaña dura por delante, ¿no? Porque apelar al empleo, aunque está dándose una recuperación, y apelar también a... Sí, que tienen el lastre de las políticas nacionales. ...de nacionales. Y, entonces, eso, indudablemente, para el que lo vea y esté siguiendo la política nacional también, pues, te dices, bueno, parece que es otro partido, ¿no? Pero están centrándolo en el electorado al que creen que pueden dirigirse con cierta garantía, porque sus resultados van a seguir siendo pequeños. ¿Y qué papel está llamado a jugar, entonces, el Partido Popular en esta campaña? Bueno, yo creo que aquí el Partido Popular... Su campaña también, como decía Nacho, se dirige mucho a su voto duro. También es una campaña de movilización, ¿no? Y son mensajes de derecha, centro-derecha. Por tanto, ellos están intentando subirse, por así decir, a la fortaleza del Partido Nacional, y en este caso es que los datos de empleo empiezan a ser positivos, y se empieza a crear empleo y subirse ese dato, y contrarrestar la parte negativa del Partido Nacional, que es con las cuestiones de la familia, del aborto, y entonces apostando mucho por las ayudas en las familias. El papel que tiene aquí que desempeñar el Partido Popular, yo creo que es completar un poco, en el eje este que comentábamos, de identitario, de una Navarra foral, pero también española, dentro de un partido nacional, un partido también español, y con la presencia en Europa. Jugar también, que por eso la presencia de Pablo Salva, diciendo la voz de Navarra en Europa, pasa también por el Partido Popular. Entonces, es defender, es completar, por así decir, a UPN, en la forma de ser también navarro, español y europeo. Bueno, seguimos, el candidato de izquierda a izquierda, a la presidencia del Gobierno, en las próximas elecciones, José Miguel Nuín, ha defendido que el voto a su coalición es un voto para marcar la diferencia y abrir un tiempo nuevo y con futuro para todos en Navarra. Y así lo ha reclamado durante este acto de inicio de campaña. Izquierda a izquierda ha celebrado en la Plaza del Castillo, donde el cabeza de lista de esta formación al Parlamento ha advertido de que en esta campaña electoral habrá muchos discursos, pero que a ellos les avalan los hechos. En la misma línea se ha mostrado la candidata de izquierda a izquierda a la candidata de Pamplona de Uruguay. Es un voto para marcar la diferencia a favor de la justicia social, es un voto para marcar la diferencia en la lucha contra el paro, la desigualdad, la pobreza. Es un voto para marcar la diferencia a favor de la garantía de los derechos sociales y laborales, a favor de los servicios públicos fundamentales, a favor de la transparencia, en contra de la corrupción, a favor de la convivencia de nuestra pluralidad identitaria. Nuestro programa en el Ayuntamiento son dos patas fundamentales. Una es lo social, una es que la gente tenga dinero para acabar el fin de mes, que tenga una vivienda digna, que la infancia esté bien atendida en la ciudad, que tengan unos servicios públicos y sociales necesarios y accesibles para todo el mundo. Y la otra pata fundamental es la participación. Bueno, pues trasladamos la misma pregunta que hacíamos con el Partido Popular. ¿El papel de izquierda a izquierda en estas elecciones? No lo tiene fácil. Es que la izquierda en estas elecciones, incluso en algunas encuestas, le dan sin representación parlamentaria. La del CIE, si no recuerdo mal, estaba entre 0 y 1. Pero el CIE le daba 3. O dos. Le daba 2. Entonces, no tiene una campaña fácil, porque estamos viendo también con una tendencia nacional como el electorado de Izquierda Unida, por así decir, se lo está llevando Podemos. Entonces, también va a tener que hacer una llamada a su voto más duro, a su voto más ideológico, no solo el voto protesta, y con esas políticas o esa llamada a las políticas sociales. No tiene una campaña fácil en estas elecciones. Muy bien. Va a jugar con el todo o nada, porque va a pasar de tener dos, y en el mejor de los casos, tres, dependiendo de las encuestas, o no entrar. Entonces, la situación es dura y, además, hay una alternativa cierta para un votante de la misma ideología y que apostaría a un caballo ganador que sabe que seguro va a entrar en el Parlamento. Suponiendo que, efectivamente, se confirmara la previsión del CIS, sus escaños pueden ser muy importantes si se cumple la posibilidad de que cada uno de los dos bloques, digamos, tengan 25 diputados. Entonces, no es menor la cuestión de que consiga entrar Izquierda Unida e Izquierda Esquerra. Bueno, pues vamos con la candidata de Geroabay a la presidencia de Navarra, Usoy Barcos, que ha pedido a los integrantes de su coalición que lleven boca a boca, pueblo a pueblo, la necesidad de construir un cambio en Navarra. Arranca la campaña en la sede electoral de Geroabay ante unos comicios que pueden ser clave para la formación liderada por Usoy Barcos. Las encuestas sitúan a Barcos como la candidata a encabezar un gobierno alternativo en la comunidad foral. Geroabay, según los datos del CIS que hemos conocido esta misma mañana, obtendría cinco escaños el próximo 24 de mayo y Barcos es, de hecho, la política navarra mejor valorada con un 5,6 de nota. La candidata a la presidencia del gobierno foral asegura que los ciudadanos piden otra manera de organizar la sociedad y Barcos se ofrece a liderar un cambio incluyente, sereno y duradero. Un cambio para recuperar Navarra, dice, tras la inacción e incapacidad a su juicio mostrada por el gobierno de Unión del Pueblo Navarro. En Geroabay, queremos y sabemos. Y queremos y sabemos llevar el cambio y lo vamos a hacer a todas las localidades de Navarra donde Geroabay tiene una representación importante para llegar a las alcaldías. Y lo vamos a hacer para llegar con una representación tan fuerte como las mujeres y hombres de Navarra quieran, pero yo espero que sea muy fuerte, porque, repito, con pocos, como en Geroabay, queremos y sabemos construir ese cambio para Navarra. Pues es una de las claves de estas elecciones, la candidatura de Geroabay. Hay también aquí una especie de paradoja porque tenemos una candidata muy fuerte, muy bien valorada y que puede encabezar, pero un partido que no tiene tanta fuerza y que incluso en las encuestas tampoco, en alguna secundidad como segunda o tercera, y demostrar que es algo más que el partido nacionalista vasco, esa independencia. Entonces es una campaña que va a ser muy personalizada y muy personalista en su candidata y habrá que ver y demostrar que tienen algo más que el partido nacionalista vasco detrás. Bueno, estamos poco a poco terminando al filo ya de las once y media, media hora de que arranque la campaña electoral. El CIS le da a Geroabay, a Geroabay, a PNV, una pérdida de tres escaños y se le puede aplicar un poco lo que decía Suárez de sí mismo, me quieren pero no me votan. Soy muy conocida, muy simpática, pero luego no conseguimos sacar adelante nuestro proyecto. No, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, sí, sí. Me refiero por ellos mismos. Bueno, pues vamos con los dos últimos partidos de nuevo cuño que entran y rumpen en esta campaña electoral con vocación de ser la voz de los sin voz. Así se ha presentado Laura Pérez, la candidata de Podemos al gobierno de Navarra, la número uno del partido, junto a sus compañeros ha gritado, si se puede, en el escenario elegido para el arranque de la campaña El Paseo de Sarasate. Estamos hartos y hartas de las políticas de despilfarro que nos han traído a esta situación y lo que queremos es decir basta ya a GURC, que se marchen y que dejen opción a otra gente, a otras personas para hacer políticas al servicio de la mayoría social. Y el 24 de mayo vamos a dar una sorpresa, salimos a ganar y estamos preparados y preparadas para gobernar. Completamente convencidas de que este es nuestro momento, es el momento de la ciudadanía, es el momento del cambio, pero del cambio real. Vamos a entrar en el ayuntamiento, ojalá en el equipo de gobierno, pero en todo caso nuestros esfuerzos van a estar por el cambio, por el cambio en el fondo y por el cambio en las formas. Derechos civiles, derechos sociales, justicia social. Y Ciudadanos, que ha arrancado la campaña electoral en la Avenida Carlos III de Pamplona y allí se han reunido varios miembros de la lista del Parlamento, entre ellos Diego Paños, el candidato de la formación que ha asegurado que la sociedad entiende a Ciudadanos como el cambio tranquilo y constructivo. Con muy altas expectativas, tantas que tenemos que ser muy prudentes y tomárnoslo muy en serio durante toda la campaña, pero estamos escuchando una gran respuesta de la ciudadanía a las propuestas de Ciudadanos. Se han dado cuenta de que el cambio tranquilo, que el cambio sin venganzas y el cambio constructivo está en Ciudadanos. Devolver la política a donde siempre ha tenido que estar, al servicio del ciudadano, devolver las instituciones, ayuntamiento, parlamento, etc. a su objetivo fundamental, que es servir al ciudadano a introducir, yo creo que hace falta también mucho sentido común y sobre todo eficacia, eficiencia y transparencia. Ciudadanos y Podemos, que veremos qué resultado les ofrecen las urnas en esta primera convocatoria electoral para ellos. Estarán con toda seguridad, todas las encuestas les incluyen en el nuevo parlamento. Los dos son partidos de ilusión y de renovación, cada uno en una parte del espectro. Y los dos comparten también la debilidad de cuestionar el sistema, la hacienda foral y la capacidad de Navarra de legislar sobre sus propios tributos. Y este es un tema muy sensible. Veremos si los dos cumplen la expectativa en su horquilla, en la parte alta de su horquilla. Jordi. Creo que son la gran incógnita de estas elecciones y además las que modifican un poco también las expectativas de los demás partidos, porque hay que ver hasta dónde, cómo van a irrumpir en el parlamento, con qué fuerza y a quién le van a coger también esos votos. Como dice Nacho, van a explotar mucho el descontento, tienen un mensaje de regeneración ilusionante, pero habrá que ver cómo se concretan esas propuestas y ese techo, en el caso específico de Navarra, de la cuestión foral, pues cómo lo asume el electorado navarro. Bueno, estamos fuera de tiempo. Os voy a pedir rapidísimamente una valoración a una duda que se ha planteado también en esta precampaña. ¿Habrá segundas elecciones en octubre? Yo aposto a que habrá. Yo espero que no haya, porque creo que sería un fracaso y si el mandato de los navarros es la fragmentación, pues tienen que ponerse de acuerdo y si no lo hacen sería un fracaso para los políticos. Tiempo tendremos de hablar de ello a lo largo de estos 15 días que tenemos por delante. Gracias a ambos dos por habernos acompañado en este primer arranque de la campaña electoral aquí en Navarra. Buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes, mañana les esperamos en los servicios informativos y con toda la programación electoral que hemos preparado con todo el cariño del mundo para ofrecerla a todos ustedes. Hasta mañana. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!